Va a ser la primera vez que voy a poner mi disco en venta en Antequera, bueno en Antequera es la primera vez La primera vez directamente y lo quiero hacer aquí esta noche Estamos preparando, estoy preparando una firma de discos en el Eroski Y todo claro, poquito a poco porque es que me va a dar algo No puedo con tantas cosas Pero poquito a poco confío que van saliendo bien Bueno el primer tema que voy a cantar del disco se titula Esclavo de ti Y este tema quise yo que me lo escribiera un gran amigo que se llama ¿Cómo se llama? Verás tú, un gran amigo Que no vea Ahora, ahora sí Ahora sí José Marín, José Marín, es que tengo tantos nombres, tantas cosas en la cabeza Gran José Marín que es un guitarrista estupendo Y ha querido contar, y ha querido contar con una letra suya Que dice Esclavo de ti y que suena así Espero que os guste a todos ¡Arriba! Para que el tiempo se empeña a demostrar que ya no somos tal para cual Es mejor no pensar lo demás es soñar Y siento algo por dentro que no te sé decir Si es esta locura que ya no se cura y viento algo que me ha hecho ser esclavo de ti Hoy daría mi alma por tenerte Y quedaron de mí restos de lo que fui soy culpable de esta situación Hoy daría mi alma por tenerte Y lo que me queda de vida en mi habitación Y cinco de noche te sueño Y más quiero yo Voy buscando cómo disimular La gente a mí me encuentra fatal Dicen que no soy yo y algo extraño se apodera de mí La culpa fue confiar y sentir Que el mundo gira abanduando a mí Es cuidarte y dejar de regar tu jardín Y siento algo por dentro que no te sé decir Si es esta locura que ya no se cura y viento algo que me ha hecho ser esclavo de ti Hoy daría mi alma por tenerte Y quedaron de mí restos de lo que fui soy culpable de esta situación Hoy daría mi alma por tenerte Y lo que me queda de vida en mi habitación Y cinco de noche te sueño Y más quiero yo Hoy daría mi alma por tenerte Y quedaron de mí restos de lo que fui soy culpable de esta situación Hoy daría mi alma por tenerte Y lo que me queda de vida en mi habitación Y cinco de noche te sueño Y lo que me queda es pensar que al final soy esclavo de ti Y lo que me queda es pensar que al final soy esclavo de esta situación Y lo que me queda es pensar que al final soy esclavo de esta situación Cinco euros, cinco euritos Que he puesto yo el disquito Así que aprovechad porque ese punto va a ser de dos mil euros No os digo nada Firmadlo si queréis Yo lo firmo ahora En cuanto acabe Bueno y ahora una canción que se llama La Luz Una canción que he querido hacer En especialidad a mi madre y a mi padre Que lo tengo ahí No voy a seguir hablando porque si no os vayamos a cenar Pero sobre todo esta canción va a ir tirada a todos aquellos Que nos dejan algo muy bello, muy bello en la vida Que es la luz de su mirada Y para mí es lo más importante Espero que siga así durante muchos años Esta canción la hice yo Gracias a la colaboración de Darío Benítez Darío Benítez ahora mismo está en la voz Ha entrado en la voz Y la verdad es que tengo Que tengo muchas ganas de que me nombre Un poquito Vamos a lanzarla Para todos ustedes ¿Cómo vas a la última? ¿Cómo vas a la última? ¿Cómo vas a la última, Alba? Queriendo a golpes recorrer, la vida me hace recorrer, quiero volar. Difícil es de conseguir, un mundo nuevo junto a ti, de nuevo quiero sufrir y contemplar la luz, la luz que tú miras, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, me llegan a iluminar. Sé que al final conseguiré, desde al final tendré, yo no sé si resistiré, yo no podré. Un mundo nuevo construir, sé que lo voy a conseguir, ni te tendré por siempre aquí, ni contemplar. La luz, la luz de tu mirar, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, me llegan a iluminar. La luz, la luz de tu mirar, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, me llegan a iluminar. La luz, la luz de tu mirar, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, la luz, la luz de su brillar, me llegan a iluminar. La luz, la luz de tu mirar, la luz que tú me das, la luz, la luz que tú me das, la luz, la luz de su brillar, me llegan a iluminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sabéis cuánto les gusta cantar estas cosas Me gusta más que lo que hayan cantado antes Burro Bueno y este tema que sigue Que se titula No Duden Más Esta si me la hizo Darío Benítez Que está en la voz Y Rosa Martínez que ha sido mi productora artística de Madrid Y me sacaron esta letra Yo le dije Quiero algo que vaya reflejado para la música Y me sacaron un poquito de No Duden Más Para no dudar porque no hay que dudar nada Sé que no es fácil para ti Mirar atrás y contemplar Cómo ha cambiado todo Desde el momento en que te vi Supe que había encontrado Tu mirada soñadora Y te atreves a decir Que no te quiero nada Te estoy haciendo mientras doy todo por ti No dudes más No dudes más De mi amor Eres mi aire y mi cielo Y por nada Ni nadie Te dejaré No ves que en mi corazón Estoy sincero Y a pesar De todo De estaré Desde las dudas que llegué a ir Solo pretendo señalar Solo pretendo señalar Nuestro camino juntos Siempre a tu lado Yo sentí Que era tu abrazo mi refugio Y no existía nada más Y te atreves a decir Que no te quiero nada Desconfiendo mientras doy todo por ti No dudes más No dudes más De mi amor Eres mi aire y mi cielo Y por nada Ni nadie Te dejaré No ves que en mi corazón Es fiel y sincero No ves que en mi corazón Y a pesar De todo No dudes más De mi amor Eres mi aire y mi cielo Y por nada Ni nadie Te dejaré No ves que en mi corazón No ves que en mi corazón Es fiel y sincero Y a pesar De todo No sé Esa guitarra de José María Seguirá que nos parte para ti Mirar atrás y contemplar Cómo ha cambiado todo Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno y ya para finalizar En principio quiero agradecer ¿Vale? A todo el personal de De McDonald's El hecho de poder estar yo aquí Para mí es mucho Significa mucho Que sigamos haciendo cositas Voy a intentar traerme a Cantilandia para acá Para Antiguera Vamos a hacer un Cantilandia aquí en el McDonald's Otro en el Teatro Torcá Todos nuevos Bueno y para finalizar Un tema que se llama Sueño fugaz Este tema Me lo escribió y me lo hizo Un gran compositor para mí Y un gran artista Que es Javier Juan Valverde Hoy como chico los nombres Juan Valverde es cantante de la caja de Pandora Que también se ha presentado la voz Que también se ha presentado la voz No ha tenido la suerte De entrar Pero bueno Ahí sigue luchando el tío Y espero algún día poder traerlo aquí a Antiguera Tal que cante conmigo y cantar conmigo Este tema se llama sueño fugaz Y es como se vive hoy en día ¿No? Fugazmente y rápidamente Así que vámonos para ahí ¡Lánzamelo! ¡Lánzamelo! Muchísimas gracias a todos Eso de Antiguera también Churro, muchas gracias Gracias a mí, a mi amistad A mi querida, a mi querida, a todos Como quisiera vender El miedo a esa barrera que nos puso el tiempo Tirar el suelo a esa pared O abrir la puerta de los dulces sentimientos Que no están hechas de papel Que quiero rescatar aquel momento Que olvidamos en la sala del tiempo en que Engancho a tu risa Es como un milagro En ella se columpian mis años Y cuando me miras Se detiene el tiempo Para que yo te bese los labios Es como el que no volar O los mares navegar Es mi sueño Es mi sueño Fugar No, no, no No, no ¿Por qué no nos citamos a hablar de lo que fue? Matar ese silencio frío Como el hielo desnuda Tus sentimientos Y si tengo que llorar Por Dios que sea tiempo Porque si no enloqueceré Que quiero rescatar aquel momento Que olvidamos en la sala del tiempo en que Engancho a tu risa Es como un milagro En ella se columpian mis años Y cuando me miras Se detiene el tiempo Para que yo te bese los labios Es como el que no volar O los mares navegar O los mares navegar Es mi sueño jugar No, no, no No, no No, no, no Y es que olvidamos en la sala del tiempo en que Engancho a tu risa Es como un milagro En ella se columpian mis años Y cuando me miras se detiene el tiempo para que yo te bese en los labios Estoy vuelvo a volar, por los mares navegar Es mi sueño jugar No, no, no A todos, muchísimas gracias. 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 Esta es Julia. Desde pequeña conoce McDonald's, pero hay cosas de nosotros que aún no sabe. Como nuestra apuesta por la calidad al elegir proveedores españoles, con más de 30.000 ganaderías que nos suministran la carne. O nuestro compromiso con la sociedad española, que nos impulsa a construir hogares para familias con niños hospitalizados. Lo que sí sabe Julia es que seguiremos creando empleo estable, porque hoy empieza a trabajar en McDonald's. Tal vez no sepas todo lo que hay detrás de McDonald's, pero tú lo haces posible.